Ay cabrón, ¿ya viste eso? ¿Eh? Ven, ven, ven ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingayos? Pues la sopa de hombos que me hace ver al marciano Que está sentado en el ala de un vuelo de taca Quieren traca A huevo que es la sopa de hombos que me hace ver al marciano Que está sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Qué quieren entrar? ¿Un marciano? Ya me enteré que eres un alien Me lo dijo alguien Con razones te chaparra Cuidado que ella te anda buscando la NASA A gente se digo bien como esta enojando la pizza No te quiere Mufasa Ya sé que eres un alien, alien, alien 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 Eh, 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 eh Estás escuchando el sonido de DJ Love ¡Suscríbete al canal!